Periodistas con alumnos de quinto año. Luego de recordarse en 2016 los diferentes aniversarios del poeta Antonio Di Benedetto, la Dirección General de Escuelas propone a comunicadores sociales de la provincia visitar a estudiantes de quinto año y leerles un cuento del gran escritor. En la continuación de Desayunos Literarios, que iniciara Jaime Correas, director general de escuelas el año pasado, y la difusión de la obra del trascendental escritor, otros periodistas, escritores y comunicadores sociales mendocinos visitarán más escuelas secundarias de la provincia con el objetivo de realzar aún más todo lo que Di Benedetto representa y dejó como legado imprescriptible. El protagonista principal sos vos.